Y hola a todos, bienvenidos a un video mas en mi canal y si hoy es el día de Kyogre Ya era hora, a ver yo se que el día de Kyogre fue hace un par de días cuando salio pero Hoy, que ya es día oficial en el que no esta Growth desde ayer Ya me tocó por fin volver a jugar otro mas, que no he tenido nada de chance para jugar estos Kyogre La verdad es que ese es el segundo que juego, ustedes han visto los dos Y casualmente este segundo que juego me tocó con beneficio climático, así que está, es un Kyogre lluvioso Lo que está bastante genial porque la verdad es que quería probarlo y ver que tal, que tanto daño mas hace o lo que fuese En este caso como ven no fue como la vez pasada que éramos 15, éramos 15 la vez pasada, esta vez somos 9 Y no solo somos menos sino que además tiene el daño adicional, el 20% mas de estar lloviendo Claramente las cosas de tipo eléctrico también se ven beneficiadas aquí Hay cosas con Kyogre cuando está lloviendo que hace que ambos lados se puedan llegar a beneficiar Como ya lo sabemos, tanto Kyogre como los que lo estemos atacando Hay varios que usaron Kyogre para atacar a Kyogre, cochinos En todo caso aquí fue una buena idea de usar a Kyogre porque Kyogre lo que tenía era hidrobomba Así que con el agua iba a ser neutral y además si el Kyogre con el que estaban atacando tenía trueno Pues ahí tienen otro punto a favor bastante decente contra Kyogre en general Así que de hecho Kyogre es una buena idea para irse contra Kyogre Groudon también y ojo que aquí vieron el mío siendo utilizado pero es una buena idea cuando Kyogre no tiene hidrobomba Solo digo eso Él es especialmente bueno contra el trueno cuando Kyogre tiene trueno es bastante buena idea poner a Groudon Porque va a resistir los golpes más fuertes que va a tirar Kyogre los va a resistir que sería el trueno Y no va a hacerle tanto daño Aquí ya viene el segundo equipo, ojo que todos tuvimos mínimo dos equipos Mínimo dos equipos y varios de los que estábamos jugando llegaron al tercer equipo Así que ojo con eso, que los de revivir van a necesitarse más con Kyogre lluvioso que otra cosa Pero sí, hoy vamos a ver dentro de la fase de captura nuevamente cosas que les mencioné ayer Bueno, ayer no, perdón, en el video anterior de Kyogre, en el primer video que hice de Kyogre de opiniones Y el concepto de cómo tirarle a Kyogre Porque definitivamente aquí lo terminé de corroborar Porque sí, ya había jugado el primer Kyogre y hice esas observaciones Y aquí estoy 100% seguro de lo que les digo Sí, hay métodos como por ejemplo usar la realidad aumentada El RA, el AR+, perdón Para uno acercarse a Kyogre y estar al frente de él y tirar Pero claramente no todo el mundo tiene iPhone Y no solo eso, pero no todos los que tienen iPhone tienen del 6S para arriba Etc, etc, etc Así que es toda una situación en ese aspecto ya por sí Y pues sí, nada, es una cosa que tomar en cuenta con eso Si ustedes tienen la capacidad de usar la realidad aumentada plus También es una opción para capturar a Kyogre más sencillo Porque ya aunque se mueva ahí todo el rollo Ustedes van a tener al puro frente y no van a tener que tirar tan fuerte De hecho hay que tirar bastante suave si lo hacen En este caso no usé la realidad aumentada Porque como saben este es el primero que estaría capturando Y no quería tener esa situación Porque como ustedes saben Prefiero no arriesgar en los primeros En el primero que capture Ya cuando lo tengo registrado Eso queda que ahora sí volvamos unos locos A menos que sea perfecto O hay bis muy altos Ahí también me pongo un poco más Es un poco menos loco Pero bueno, aquí ya estamos por vencerlo Vean que nos quedó un poco más de un tercio Un poquito menos A ver, llega, llega Plum, tercio Ok, 90 segundos exactos Es interesante, ¿no? Pero bueno, sí Más o menos un tercio del tiempo Siendo nueve personas Así que teníamos tiempo extra Podemos haber sido un par menos tal vez Y sin haber ningún problema Este, más reitero El problema aquí O la situación más particular Es lo del clima Pero bueno, ahora sí Viene la captura En la que inicialmente se ve súper lejos Si estuviera así de lejos Como se veía al inicio Sería terrible Este Kyogre Para los que me vayan a preguntar Es de 84% de IV Siendo de 2855 Recuerden que el Kyogre perfecto De 100% Es de 2910 Así que es un Kyogre bastante decente Ataca Tiramos Lo que Este Una de las cosas Porque he visto mucha gente tirando Cuando Kyogre está en los lados Pueden hacerlo Pero recuerden que la curva Que tienen que dar Tienen que posicionarla ligeramente Distinto a como lo hacen normalmente Este, hacia el lado opuesto Claramente Este Para poder compensar Yo en lo personal Igual Prefiero esperarme A que esté en el centro Aquí puedo dar tirada De hecho curva al lado opuesto Un truco Que es mucha gente hace esto Y de hecho aquí lo hice yo por lo mismo Es esperar a que Cuando él se mueva a un lado Activen la realidad aumentada Y quitenla Y él se pone en el centro inmediatamente Es una manera de hacer que él Se vuelva a su posición Por default Que es un pequeño truco por ahí Pero bueno Ahí tienen otra Una cosa adicional Para cosas de captura Si ustedes activan Desactivan la realidad aumentada Tengan o no iPhone Esto no es una cosa De realidad aumentada plus Es una cosa de realidad aumentada Común y corriente Y así le pueden Este Dar más fácil Como ven Le di en todas Y aquí Dos Y Tres Kyogre capturado Kyogre conseguido Y Pokédex Espacio y Pokédex Este ya lleno al fin De verdad que me estresé un poco Con el primero Creí que iba a tener más problema Pero bueno Ahí está El primero Recuerden que este sábado Tenemos Poké quedada A las 11.30 En la sabana En el obelisco Nos estamos viendo Para ir a conseguir más Kyogres Y además para pasar el día De la comunidad Y díganme ¿Cuántos Kyogres han capturado? ¿Cuántos han perdido? Pónganlo en los comentarios Nos vemos muy pronto con más Y en el próximo video Adiós